Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal La verdad que aprender a tocar el violín solo es bastante complicado Mi abuelo se debe estar revolcando en la tumba Porque suena muy feo todo esto que estoy haciendo Pero bueno, vamos a ver qué pasa El otro día un suscriptor, Leo Sauriel, Sauriel, dejo el comentario por acá Me recomendó el método Suzuki y otro método más que lo pude conseguir El método Suzuki lo encontré, lo pude descargar y demás Y está bueno, la verdad que está muy interesante Empecé de hecho a estudiar con ese método Y nada, me gustaría encontrar los otros Unos que se llaman Field Time Starter y algo así Si alguien los tiene o los consigue o tiene algún link para comprarlos de manera digital O sea, no tengo ganas de tener libros en papel Prefiero tener cosas en digital Así que si alguien los tiene, tiene algún link o algo por ahí Que me deje un comentario Será muy agradecido Bueno, espero que les guste esta locura que estoy haciendo Es muy difícil, es muy difícil la verdad El tema de agarrar el arco Cómo sostenerlo Que no se te mueva para adelante No se te mueva para atrás Es un quilombo Pero, bueno Nos vemos en el próximo video No se te mueva para atrás